Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid Femme. Y como ya sabéis, venimos haciendo una serie de vídeos en los que hablamos del concepto pasta para el Real Madrid como club. Hoy es un poco particular porque vamos a hablar de una manera de financiar, de conseguir ingresos muy conocidos, como son los patrocinios. Y además no lo vamos a hablar desde el punto de vista del Real Madrid como club, sino desde la sección femenina. Y vamos a ver los tipos de patrocinadores que hay, porque hay tres. Bueno, pues vamos para adelante. A ver, lo primero de todo es que vamos a ver los tres tipos de patrocinadores, porque no todos son iguales. Están los main sponsors. Los main sponsors son Emirates y Adidas. Esto es algo global para todo el club y son los patrocinadores principales. Luego entraremos sobre todo en la parte de Emirates para aquellos que no lo conozcan bien. Luego están los global sponsors. Los global sponsors son marcas que asocian su imagen a la marca Real Madrid a nivel mundial. ¿Qué marcas son estas? Estamos hablando, ojo, de la sección femenina en todo momento. BMW, MAU, Abbott, la farmacéutica, Easy Markets, The Ragun, Adobe, Cisco, Cantabria Labs, Zeña y SoftTech. Y luego están los regional sponsors. ¿Qué son los regional sponsors? Son marcas que asocian su imagen, su marca, a la marca Real Madrid, pero a un nivel regional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que imaginemos, por ejemplo, que yo soy... Bueno, ahora vamos a ver un caso concreto. No me voy a liar. Mirad, los regional sponsors para la sección femenina son Movistar, Unicaja Banco, Playstation, Sanitas, Solán de Cabras y ATV Valor. Ahora, vamos a centrarnos un momento en ATV Valor. ATV Valor es una empresa que patrocina única y exclusivamente la parte de la sección femenina. Es la primera empresa que no financia nada del masculino, solamente va al femenino. Es una sociedad de tasación. ¿Y por qué una regional sponsor? Porque ATV Valor, su cliente objetivo es España. No tiene clientes fuera de España, con lo cual no tiene sentido que, por ejemplo, asocien su marca en Francia. Ser global sponsor cuesta mucho, mucho dinero. Entonces, ellos lo que hacen, este tipo de marcas, las regional sponsors, lo que hacen es asociar su marca a nivel regional con una marca mucho más reconocida de manera internacional. Pero solamente en un ámbito, normalmente es un país, ¿no? Yo qué sé, imaginaros, por ejemplo, la marca china, Jin Han, me la invento. No tiene ningún interés en que su marca se publicite en, yo qué sé, en Arabia Saudí. Pues entonces será una regional sponsor y solamente se asociará esa marca, esta marca china inventada, con el Real Madrid en China. Nada más. Bueno, el grupo ATV Valor, que es la primera empresa que exclusivamente se asocia o relaciona su marca con el femenino, es una sociedad de tasación, ya lo hemos dicho. Es un grupo de empresas realmente de servicios de valoración inmobiliaria, de consultoría, de urbanismo y de arquitectura. Su historia es muy reciente, es del 2016, sin embargo, en muy poquito tiempo se ha ubicado entre las mejores del sector. A título informativo, el logotipo de ATV Valor es una mariposa. Esa mariposa refleja la evolución, el crecimiento, el no darse nunca por vencido, la ilusión por el trabajo de calidad y la atención al cliente personalizada. ¿Qué es lo que va buscando con la relación con la sponsorización con el Real Madrid? Bueno, por un lado dice que da visibilidad, apoyo, fomenta el crecimiento del deporte femenino y ambas organizaciones cruzan sus caminos con el objetivo de ser líderes y una referencia mundial en el ámbito del deporte femenino. ¿Yo por qué os he contado la historia del grupo ATV Valor? Porque normalmente cuando a nivel de marketing una empresa se relaciona con otra empresa, como en este caso, le intentan siempre unir una serie de modelos, de filosofía que sea conjunta. Si, por ejemplo, tus valores representan ese crecimiento, el que eres muy joven, pues a lo mejor por eso precisamente tu interés en apostar por la sección femenina y no por el masculino, porque la sección femenina tiene tres años. Entonces, hay un paralelismo, empresa recientemente creada y con el ánimo de ser una referencia mundial en muy poco tiempo. Y de hecho, de alguna manera, pues efectivamente es así. Se refleja en la historia de la sección femenina del Real Madrid. Desgraciadamente, el monto de dinero no he podido encontrarlo. Hay muy poquita información acerca del acuerdo de patrocinio. Y uno de ellos es el monto de dinero. De todas formas, al ser una regional sponsor, pues tampoco va a ser para volverse loco. Bueno, vamos a pararnos un momento en los main sponsors, porque son los principales de los que aportan más dinero a las arcas del club. Bueno, Emirates es una compañía, una línea aérea muy importante. Es, pertenece a Emiratos Árabes, es de Dubái, concretamente. Si os acordáis, cuando estábamos hablando en el vídeo de las cafeterías, la primera cafetería, perdón, la segunda cafetería y la primera fuera del Bernabéu se instala en Dubái, que es precisamente la sede de esta aerolínea. Es una aerolínea muy prestigiosa. No os voy a estar dando datos sobre vuelos y demás, porque creo que tampoco interesa. Como dato de curiosidad, pues es una de las aerolíneas que tienen el avión de pasajeros más grande del mundo. Es el Airbus 380. Para que os hagáis una idea, los Airbus normales. Airbus es una marca de avión. Está Boeing, que es la empresa americana, y Airbus es la empresa europea. La mayoría de aviones Airbus son dos motores. Pues el 380 es un cuatrimotor. Es un bicharraco. No sé si se perciben por las fotos. Es un dos pisos. En fin, es una animalada de avión. Y como veis, desde hace ya varios años vuela con un vinilo de las fotos de los jugadores del Real Madrid. Como curiosidad, el avión al que habéis visto la foto, en el momento en el que estaba recopilando la información, está volando desde Oakland a Dubái. Precisamente ese es el avión. El mismo modelo de avión. Bueno, como curiosidades, pues aquí tenéis el cockpit. Como veis, el Airbus tiene un mando de tipo gamer. No tiene el típico volante o el típico timón de aviones que siempre te imaginas. No, tiene un mando, un joystick. Y esas son las habitaciones para la tripulación. Bueno, Adidas, ¿qué podemos decir de Adidas? Es una marca deportiva ampliamente conocida, ampliamente internacional. Vamos a hablar también de BMW, que es una global sponsor. BMW que hasta hace nada era Audi, la empresa que suministraba los vehículos. Ha sido cambiada por BMW y fue noticia no hace mucho la entrega de vehículos a las plantillas del masculino y del femenino. La mayor parte de la plantilla del femenino se decantó en su momento por el iXX Drive 40 y por el i4 M50 que veis en la foto. No solamente se lo lleva Atenea, sino también Olga, Freya City, Moller y Toril. Son coches, son vehículos eléctricos y efectivamente forman parte de la imagen que quiere dar BMW junto con el Real Madrid. Bueno, pues estos son los, repito, sponsors de la sección femenina. Algunos de ellos hicieron hincapié en los contratos de renovación en que hubieran a la sección femenina. Por ejemplo, en el caso de Adidas era muy importante porque estaban viendo un crecimiento en cuanto a demanda por parte de las mujeres en cuanto a ropa deportiva y una demanda en cuanto a ropa dedicada de club de fútbol. Y por lo tanto es intentar asociar esa ropa deportiva a un club de referencia con una sección femenina. Y eso es todo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu atención. Dale like si te gusta el contenido. Suscríbete al canal. Muchas gracias y ¡A la Madrid!